50%. Hola, no está al 50%, está al 5%. Yo ya les he dicho que no van a tener éxito. Ya me pusieron una vez a 3 euros y no había marido. Pero miren qué dientes, eh. Da gloria, sanos, limpios, nada de sarro, nada de nada. Nada. Si tiene así la boca, la boca es un reflejo de las partes públicas. Si uno tú ves que tiene la boca limpia, seguramente tenga todo limpio. ¿Cómo le han olvidado la boca? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se ve. ¿Os creéis que no se ve y se ve? Al final, ¿cabó? Entran las mismas cosas. ¿Nadie quiere? ¿3 euros? ¿2,50? ¿Pago yo los otros 50? Bueno, chicas, venga, muera, que tengo que limpiar aquí la barra. A ver, ¿qué mierda es esto de tener agua en un bar de un puticlub? Joder. Segúntaselo a Dévorame, que... Es muy triste. ¡No quiero veros de ver agua! Fuera. Ay, yo estoy con un calor, que vosotros tenéis que estar parecidos, ¿no? Otra cosa, pero el glamour da un calor. Me voy, me voy. ¿Qué parece que soy? Para un rato que es mío el burdel. ¡Ya estamos abiertos! ¡Ya estamos abiertos! ¡Ya estamos abiertos! ¡Aplausos! 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 ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Y bienvenidos! ¡Bienvenidos siempre al cabare! ¡Fuera hace un calor que te torrasco! Pero aquí no tenemos las torras muy calientes. Bueno, dejen sus problemas a un lado, porque aquí no hay problemas. Aquí todo es maravilloso. Bueno, yo mismo, sin ir más lejos, soy maravilloso. Juan Ana María Manola Sebastiana Pampán también es maravillosa. Bueno, ustedes, nuestro queridísimo público, un aplauso para vosotros, por favor, por estar aguantando estos palos y estas bebidas de calor. Y nuestra orquesta también es maravillosa. ¡Gracias! A los teclados, como ya os he comentado, Juan Ana María Manola Sebastiana se experta en melones, brevas y bananas. A las baterías, Natasha Milenova, proviene de las familias, bueno, de la trata de blancas, la trasera de blancas. ¡Me vas a joder a mí! ¿Por qué tú no te callas? Tú me vas a joder aquí la Natasha Milenova. Tú no sabes que yo estoy en el programa de protección de testigos por trata con mafas lusa. No, pero si no, habíamos hablado de la presentación. Pero tú no te faltas. Yo mirando a ti te cojo, te cojo con los dedos, te los corto, te tiro a tu historia. Mira, chelito. Tanta y cueva. Bueno, a la batería, la baterista, la reina de gas. Por si alguien siente un cosquillero en sus partes más tiernas. Aquí está, aquí la tenemos, Alberta de Tiernas. Tres cincuenta, tres cincuenta, tres cincuenta. Coriña, la menor. Soy como un paque para ella. Todas las noches tenemos fresca porque ella quiere salir desnuda al escenario y yo le digo no, 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 no. Oye, es que me pone esas caritas. ¿Quién sabe? Quizás esta noche gané ella. Ahora sí, 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 sí. Dévorame una y otra vez. Fue la primera en introducir los vegetales en sus prácticas sexuales. Y ahora me viene un par de bolachinas y un par de mandarinas. Cuidado, cuidado, cuidado. Y como todo burdel tiene que tener una madame. Aquí está, Anaíto Bambán. Todas y cada una de ellas. Bueno, lo que van a ver a continuación no es producto de su imaginación. Las verán en la intimidad. Yo mismo os contaré su verdad. Dentro del escenario, aquí mismo, un olor a pies, un olor a sovaca, a rancia. Son verdaderas guarras, ¿vale? Eso sí, una cosa. Cuando salen al escenario se transforman en unas bestias pardas. Bueno, lo que voy a disfrutar haciendo que os sintáis buahiers de nuestro cabaret. Todas y cada una de ellas. ¡Vírgenes! ¿No me quieren? Pregúntenselo entonces a Anaíto. ¡Vírgenes! ¡Vírgenes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!